Voy a hablar un poco de lo que es el lado oscuro de la inteligencia artificial, más que el lado oscuro, digamos, la otra cara que tal vez no vemos, pero sí sería bueno conocerla. Como ya comentaron, soy Stephanie Rivera. A esto solamente voy a agregarle que me gustó mucho de Star Wars y, bueno, también de la lectura. En los temas que más o menos voy a revisar o vamos a ver, primero es sobre inteligencia artificial, muy corto, para poder entender un poco la mecánica. Los problemas éticos y sociales que seguramente no han visto en otras ponencias. He tratado de que revisemos cosas que normalmente no se revisan o no he visto que lo estén presentando mucho en otras ponencias respecto a este lado de la inteligencia artificial, igual en el caso de seguridad y riesgos. Sí, entonces empezamos. Primero, ¿qué dice Antonio Guterres? Él fue secretario general de las Naciones Unidas. La inteligencia artificial debe beneficiar a todos, incluido el tercio de la humanidad sin internet, porque hay un tercio de la humanidad que no cuenta con este servicio. Y por lo tanto, muchas de esas personas incluso no pueden hacer algún tipo de proceso que tenga que ver con tecnología. Ya sea hacer una compra en un supermercado, ya sea poder comunicarse por alguna vía que tenga acceso a internet, porque incluso no están en sus lenguas. Y de alguna manera, este tercio de la humanidad debería también ser beneficiada de este servicio. Entonces, primero, ¿qué es inteligencia artificial muy corto y algunos desafíos? Lo que siempre hemos entendido es que la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina para imitar funciones cognitivas humanas, como aprender, resolver problemas y tomar decisiones. Pero, a diferencia de nosotros, con la inteligencia artificial es que estos funcionamientos se dan de manera rápida, automática, lo que hace que podamos no solamente pensar en hacer una tarea, sino también brindar un tipo de solución, opciones para poder pensar no solamente en la mecánica de la tarea, sino pensar más allá. Tal vez eso es lo que principalmente, es la razón principal por la que usamos, ¿no? Nos permite hacer cosas que tal vez la operatividad no nos permitiría, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza algoritmos y grandes volúmenes de datos para que puedan realizar ciertas tareas. Y son tareas que normalmente son alimentadas de información de la que nosotros mismos generamos. O sea, requiere información, requiere inteligencia humana, de todas maneras. Ahora, cuando hablamos de la inteligencia artificial, nosotros siempre queremos saber en qué va, ¿no? ¿Cómo está esta inteligencia artificial? ¿Qué es lo que al momento ha llegado a tener, no? Entonces, de lo que va de este estudio, que está en History of Day, en History of Eye, lo que se sabe hasta más o menos el 2023 de esta data, de esta información que yo logré conseguir de esta tabla, es que, por ejemplo, de cero para arriba, es lo que ya ha logrado la inteligencia artificial respecto a la inteligencia humana. Por ejemplo, ya puede comprender mejor una lectura, ya puede hacer un reconocimiento de imágenes, ¿no? Y ya también puede incluso crear su propio, está en este momento de poder llenar espacios de oraciones, llenar textos, llenar palabras de oraciones completas. Se dice que en un futuro cercano, esta inteligencia ya va a poder crear incluso propios libros. Ya ser una, la inteligencia va a investigar a nosotros, porque ya en algún momento ellos también van a empezar a hacer investigaciones y publicaciones como si fueran un ser humano. Pero aún le falta mucho para aprender. Ellos aún no pueden predecir, por ejemplo, por sí solos. Tampoco pueden hacer claro lo que es el reconocimiento de lengua. Aún está en una etapa de aprendizaje. Pero más o menos ese es el panorama, ¿no? Porque, como digo, de cero para arriba es lo que ya va aprendiendo, o lo que ya se va generando a través de sistemas, de este sistema de inteligencia artificial. Otra cosa también importante es sobre la hipótesis de escalamiento. No sé si muchos conocen lo que es hipótesis de escalamiento, pero es que el modelo que ya actualmente se genera con inteligencia artificial se pueda tener herramientas que potencien esos modelos y puedan ya no solamente definir una imagen a cierto nivel de confianza, sino que ya sea más certero, ¿no? Como lo que decía, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en lo que son modelos generados para hacer, por ejemplo, minería de textos o lo que son modelos de aprendizaje de texto, ya por sí solo a veces la máquina ya puede aprender y generar palabras dentro de oraciones que tienen palabras faltantes. Entonces, ¿cómo es que se supone que va a aprender? ¿Qué es lo que te dice que va a pasar con estas hipótesis de escalamiento? Lo que te dice es que para un 2033 ya esta inteligencia ya podría ser mucho más potente y podría lograr no solamente llenar textos, sino que ya te dice que ya puede crear sus propias oraciones. Ahora, hay ciertos problemas éticos y sociales. Una parte importante que también tal vez no vemos y no nos damos cuenta es la huella de carbono. ¿Qué pasa con la huella de carbono? Nosotros los seres humanos emitimos CO2 y este CO2 es parte de la contaminación de nuestro aire, ¿no? Entonces, actualmente hay muchos entornos cloud que son gratuitos de diferentes empresas, ¿no? No voy a mencionar las empresas, pero muchos de esos lugares donde se trabajan ya tienen ciertas zonas donde los instaladores son inmensamente grandes, ¿no? Pero para la rapidez de esto necesitan luz y para tener luz obviamente necesitan agua, ¿no? Y un espacio donde se pueda generar. Entonces, este entrenamiento y ejecución de modelos a base de inteligencia artificial, que en la mayoría a gran escala son complejos, requieren una enorme potencia informática del centro de datos. Entonces, ¿qué es lo que trae esto, no? Trae un consumo alto de energía, uso de agua, y por lo tanto hay emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, Paris Mark, que es una escritora, ella dio a conocer, hace poco hubo un evento, en mayo, donde ella dio a conocer esto, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta y está al día a día de nuestro día a día, porque muchos ya trabajan en entornos cloud. Y cuando tú dices que quieres un modelo mucho más potente, quieres hacer muchas cosas dentro de un entorno laboral, a veces no nos damos cuenta de que también estamos usando mucha energía. si ya la Agencia Internacional de Energía ya nos indica que estos centros de datos representan más del 2% de consumo eléctrico mundial. Y creo que hace el año pasado nomás era el 1%. Entonces, no pasó ni en un año y ya son como el 2%. Entonces, realmente este crecimiento va a seguir, porque por la necesidad de acelerar procesos, vincularnos más con entornos cloud y trabajar de esta manera que ya lo adoptan muchas empresas, posiblemente sigan creciendo. Y solamente para poder mencionarte, ¿en qué países están, dónde hay más data centers, no? ¿Dónde están más estos centros de datos? Bueno, este es el orden, ¿no? Hay en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China, Australia, México. Ahora, al costado te coloco los países que más contaminan el aire. Entonces, no sería raro entender tal vez por qué algunos países se repiten, ¿verdad? Entonces, el país que tiene más contaminación, al menos hasta en el 2020, ha sido China, seguido de Estados Unidos y la Unión Europea e India. Y así sucesivamente, ¿no? Obviamente no son los únicos países. Acá hay un orden, pero obviamente hay más países, ¿no? Pero sí tiene este orden para que puedas ver la comparación, ¿verdad? Si bien esta información del centro de datos del 2023, igual los países en contaminación que yo te muestro, el 2020, obviamente en estudios más recientes, seguramente seguirá con el mismo escalamiento, con el mismo top. Entonces, es un poquito más para poder conocer, ¿no? Ahora, hay otra cosa que también está pasando y que tal vez no nos damos cuenta. Es el colonialismo de datos. Anteriormente, hace muchos años, cuando empezó la colonización del mundo, más o menos en 1945, uno de cada tres habitantes del planeta vivía bajo un dominio colonial. Hoy, una de cada dos personas usa un producto de MEPA, propiedad de Facebook, Instagram y WhatsApp, y vive bajo sus normas y reglamentos. Y esto lo dice una investigación, en la cual también estoy colocando la ruta. Me basa información que puedo sacar de forma libre. Entonces, lo que quiero comentarte es que actualmente dependemos mucho de estas plataformas, ¿no? Es un día a día. No puedes pasar ni un día, tal vez una hora. Hay personas que ni siquiera pueden pasar una hora sin poder ver su Facebook o su Instagram. Y por temas negocios o comunicación personal también, su WhatsApp, ¿no? Pero vivimos en base a estas reglas y normas con las que ellos nos permiten poder usar esos entornos. Lo que te quiero decir es que antiguamente el colonialismo se apoderaba de la Tierra. Este nuevo se apodera de nosotros a través de los datos. Eso significa que nuestras vidas son reestructuradas para extraer sin cesar datos de ellas. Obviamente, los datos que compartes, ¿no? Existen muchas plataformas actualmente que te pueden brindar algún tipo de acceso siempre y cuando tú puedas permitir dar tu información personal. No tan personal, obviamente, ¿no? Pero también compartirte publicidad y tal vez que algún tiempo te llamen de alguna empresa y tú digas, ¿pero por qué me llaman si yo nunca le di mis datos? Entonces, a veces lo damos porque la necesidad de estos dos entornos, porque normalmente por el tema laboral, por el tema estudiantil, pues necesitamos. Entonces, de estos, de este colonialismo que actualmente hay de datos, hay tres que son importantes, ¿no? Primero, la extracción. La extracción porque, como ya lo comenté, nuestros datos están siendo utilizados, ¿no? Extran nuestra información de lo que hayamos brindado de manera personal, ya sea la que no sea tan personal tampoco porque, obviamente, si extraen es porque también necesitamos sus entornos, ¿no? Lo que sí es la dependencia. Ya muchas personas actualmente, como mencionaba, no pueden un día sin estar sin redes sociales, no pueden estar ni un solo día sin compartir información, sin interactuar, porque necesitan de esto para su día a día, ya sea para informarse, ya sea para enterarse de las noticias. Y eso está normal a medida de que nosotros lo utilicemos de una manera adecuada para poder nosotros beneficiarnos también, que sería lo ideal siempre, ¿no? Y el control. Muchos de los compañeros que he tenido, cuando se cae WhatsApp, cuando no hay Facebook, pues sí, pues necesitan, ¿no? Necesitan estos entornos. Normalmente, para evitar cierto control, pues tratemos de usar un poco menos esta dependencia que tenemos de usar estos servicios. El tema del control, más que todo, es porque si un servicio es gratuito, obviamente tú estás presto a tener que ver publicaciones, porque las empresas hacen asociaciones con estos entornos para poder vender sus productos. Un tema de control, porque también si tú buscas, no sé, necesitas un teléfono, necesitas una chompa, o sea, obviamente te va a salir toda la publicidad respecto a ese producto que tú estás buscando, te van a salir marcas, y de alguna manera se busca como que tú decidas en base a lo que te muestran, ¿no? Entonces, de hecho, que hay algún tipo de control, incluso las modas actuales, las modas ya sea en ropa, ya sea la moda por aquellos aplicativos, el celular. La novela del momento, hay un cierto control, ¿no? Hay un cierto control. Pero también, como cualquier persona, puedes escapar de eso y optar por otras opciones. Es más o menos lo que quiero que conozcas. Así se vería el colonialismo actualmente, ¿no? La información que nosotros brindamos y todas las cosas que pueden sacar de esta información que brindamos, ¿no? Entonces, a cuidar un poquito más nuestra información personal. En el tema de seguridad y riesgos, voy a tomar dos puntos que son, para mí, significativos, que tal vez, como digo, a veces no veo que muestren, pero creo que son necesarios mostrarlos. Primero, la vigilancia con inteligencia artificial, ¿no? Lo que se ha demostrado es que en todos los países de la Unión Europea están prestos a poder cuidar mucho los límites de su zona. Entonces, actualmente, están siendo vigiladas, pero basadas en inteligencia artificial. Entonces, lo que sí, Antonella Napolitano, que es una analista de políticas tecnológicas, ella comenta que la Unión Europea está financiando empresas que prueban nuevas herramientas de vigilancia basadas en inteligencia artificial e inmigrantes en el norte de África, cuya privacidad no está protegida como los ciudadanos de la Unión Europea. Y, obviamente, esto sí es un poco para cuestionarlos, ¿no? A veces vemos tecnologías y las usamos de una manera buena y nosotros decimos, wow, qué tan buena es su vigilancia o qué tan bueno es su servicio, ¿no? Pero aprende de nosotros. Hay que entender que toda esta inteligencia, este aprendizaje es a base de nuestra propia información. Lo que sí, cuando leí este artículo y que también estoy dejando la ruta de la información, es que aquellos que sí lograban entrar, se les registra biométricamente y se les examina en base de datos a gran escala. Y se supone que si están muy cuidadosos de que estas personas pasen sus límites, pues deberían también preocuparse porque no se violen su privacidad. Y las infracciones en la protección de sus propios datos de estas personas. Y eso es lo que... Y esa foto es la que comparte también Antonella en su investigación. Ahora, tú dices, ¿y nosotros en general estamos siendo vigilados? Pues te digo que sí. Hay países que ya están siendo vigilados, ¿no? Y esta es una foto del 2019. ¿Y qué tecnologías están usando para estar siendo vigilados? Nuestro país no está. Tendría que el de ustedes tampoco, espero que sí. Acá está Estados Unidos, China y otros países, ¿no? Los que están de plomito, digamos que no están siendo vigilados con inteligencia artificial hasta esa fecha. O sea, al día de hoy no tendría ahorita información como para decirles qué países y qué no exactamente. Pero al menos tengamos una idea y pensemos un poco y reflexionemos, ¿no? Que hay personas que están siendo vigiladas al día a día. Otra cosa que también ha pasado es la desinformación con inteligencia artificial. Bueno, otra cosa importante es que lamentablemente hay también forma que a través de inteligencia artificial se pueda crear contenido falso y de manera eficaz. Eso es lo más importante de reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Las imágenes, los videos y las noticias pueden ser manipulados. Y fabricados desde cero de manera convincente. Entonces, eso es como que, digamos, cómo yo puedo discernir si es una realidad o ficción, ¿no? Y esta parte, como al día a día hemos visto muchos fake news, ¿no? El famoso fake news o los de fake news, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, porque uno en la tecnología está al alcance de la mano, pero al alcance de la mano, ¿qué personas, no? Hay muchos de que hay que tener mucha seguridad con nuestra imagen, con nuestras fotos. Hay que tratar de lo posible ciertas fotos privadas de nuestras familias, pues también tener mucho cuidado, ¿no? Esto, por ejemplo, es una foto creada con inteligencia artificial. El 22 de mayo del 2023, varias cuentas verificadas de Twitter compartieron una imagen que supuestamente mostraba una explosión cerca del Pentágono. Obviamente, imaginen esas personas, estados cercanos a esta zona, ¿no? O los familiares de las personas que trabajan, ¿no? En el Pentágono. Esta información fue... Esta foto fue muy vista en ese tiempo, ¿no? Tú ves la foto y pensarías que es real, pero no. Fue creada con inteligencia artificial. Entonces, por eso, muchas veces, hay que cuestionar un poco y decirnos, ¿esta imagen será real? ¿Esta información que estoy encontrando realmente será 100% verídica? Siempre es bueno cuestionarnos un poco para saber si lo que nos están mostrando realmente es cierto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Seguramente te has sentido un poco triste, desmotivado por lo que te he mostrado, pero mira, está al alcance de nosotros hacer algo, ¿verdad? Entonces, primero, yo te diría, hay cursos y recursos de información abiertos sobre ética, sesgo y justicia en inteligencia artificial. Entonces, sería bueno informarnos, leer un poco más. Entonces, incluso si tú eres una persona que está creando información, tú quieres tal vez compartirla. Imágenes, ¿no? Mira si tú no estás caltando alguna ética respecto a una imagen que pertenece a algún autor. Siempre que cuando yo menciono alguna imagen, libros o posteo, siempre pongo el link de dónde saqué. Como has visto en mi presentación, tiene bastantes links, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que colocar los realmente autores o los investigadores, ¿no? Como has visto, las imágenes que mostré no tenían mucho autor porque muchas de ellas las creen copilot. Entonces, no tengo problema que no es generación de esta web que ahora es gratuita. Y la otra, por ejemplo, la de Twitter, sí mencioné que era una imagen que habían creado con inteligencia, que eso no es una imagen real, ¿no? Ese es uno, ¿no? Después hay muchas iniciativas para detectar sesgos y hacer visibles estos sesgos, ¿no? Y cómo están afectando estos clasificadores, porque en realidad necesitamos investigar más, ¿no? Y hay investigaciones, hay investigadores que siempre están tratando de encontrar soluciones para crear regularizaciones para que estas no permitan mostrar tecnologías que perjudiquen a las personas. Entonces, siempre traten de chequear estas investigaciones y ver qué tecnología tal vez puede perjudicar y no opten por esas opciones. Y así como ha habido en mi país, también ha habido, este, que se ha habido la ley de datos, hay cada vez más congresos en este ámbito que incluyen temas sobre justicia y inteligencia artificial, que también puedes leer, puedes investigar. Y por último, lo que yo te puedo decir es que ahora que ya sabes un poquito más de inteligencia artificial, empiezas a ser cauteloso compartiendo tus datos personales. Gracias.